Bueno, un gustazo Raúl, te saludo nuevamente, Raúl Casales, viceministro de Cultura, aquí en Venezuela, pero por si no lo saben, hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, quería decir por si no lo saben, es paraguayo venezolano, ¿se puede decir así? Sí, se puede decir así. Cuéntame, ¿por qué naciste en Paraguay? Nací en Paraguay hace ya casi 60 años. Ajá. En plena dictadura de Stroessner. Sí. Y bueno, mi padre es un exiliado político, somos parte de esa, no fue diáspora porque él fue exiliado, estuvo casi preso, mi abuelo estuvo 14 años preso en las cárceles de Stroessner con Martín Almada. Sí. Ellos fueron inclusive compañeros de celda. Y después fuimos a vivir a Uruguay por el exilio, exilado, mi madre también estuvo presa allá en Paraguay y a partir de 70 a 75 en Uruguay. Entonces también me dicen que soy uruguayo. Entonces como el guay lo confunden, entonces bueno, nada. ¿Y cómo pasaron, digamos, de ese exilio de Venezuela? ¿Por qué fue Venezuela, digamos, de Uruguay a Venezuela? ¿Hubo una decisión personal o fue lo que les refugiaron, digamos, en ese momento? No, mi padre fue preso allá porque siguió en la militancia política. Sí. Él era la tesis de Che Guevara, de luchar contra el imperialismo donde quiera que se encuentre. Ya. Y allí en Uruguay también continuó con su militancia política con un partido que se llama, un movimiento, un partido que se llama ROE, Resistencia Obrero Estudiantil. Y ellos tenían actividades políticas dentro de la dictadura de manera clandestina. Y fue delatado, no sabían a quiénes habían delatado y se lo llevaron preso, lo torturaron por dos, tres días. Al borde de la muerte lo llevaron, lo hicieron en una operación que les llevó 32 puntos en el estómago y a los 19 días se escapó del hospital militar. Era el único que se ha escapado de la dictadura militar uruguaya. Es una leyenda ya en Uruguay. Entonces de ahí se asiló en la embajada de Venezuela. Fue el último que se asiló en la embajada de Venezuela porque el año siguiente, eso fue en el 75, el año siguiente Elena Quintero intentó, o mejor dicho, logró entrar a la embajada de Venezuela, escaparse de los policías, logró entrar a la embajada de Venezuela y los policías la agarraron de los cabellos, la sacaron, la torturaron hasta morir y la desaparecieron. Esa fue la, por eso que fue mi padre el último que se asiló en la embajada de Venezuela porque ahí rompió relaciones diplomáticas Venezuela con Uruguay. Y tu padre entonces, además de militancia política, ya tuvo relación con la cultura, entiendo que tuvo cierta amistad con Eduardo Galeano, puede ser. Sí, claro. Es decir, mi padre, lo interesante que mi padre era un, en Paraguay él aprendió, él era visitador médico, trabajaba en una de las empresas más importantes allá de cuestiones de medicamentos. Cuando llegaba a Uruguay también trabajó en el hospital y trabajó en la parte de lo que se llama de medicina, donde despachaban las medicinas, porque tenía conocimiento de eso, él era como una especie de visitador médico. Es decir, no tenía el título de médico, sino que era, sabía todas las partes que tienen que ver los componentes químicos de una medicina. Y él era realmente un político, un sindicalista, una persona que estaba puesta en lucha de todas estas injusticias. Cuando llega a Venezuela se da cuenta que, bueno, no se sabe nada de Paraguay. Y él decide hacer una pequeña revista con recortes de periódicos para empezar a divulgar lo que pasaba en Paraguay, él llamó Paraguay Coellú. Sacó dos numeritos, ¿no? De 16, 8 páginas, fotocopiado, multigrafiado, reproducido muy artesanalmente. Y con eso iba entregando a todas las colonias de todos los, y a los venezolanos, iba a la Asamblea Nacional y entregaba eso para que vieran lo que estaba sucediendo en Paraguay. Entonces se dio cuenta, se percató que, claro, los argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños, todos los otros países le decían que en nuestro país también sucede lo mismo. Entonces empezó a hacerlo y por eso creó Coellú Latinoamericano, ya con mucha mayor presencia. Ahí estaban invitados todos a la izquierda de América Latina. Era como quien dice un crisol de ideas, porque así había contradicciones, así hubiera contradicciones entre uno y otros, en el tema político, en el tema ideológico, de las visiones de cómo atacar al enemigo o cómo ir en contra del enemigo. Bueno, ahí estaban expresadas todas. Y había cosas culturales. Sabían, colocaba poesía, colocaba cuentos. Hizo un concurso literario para América Latina o en español sobre poesía, cuentos y ensayos, que tuvo mucha repercusión y ganaron una cantidad de escritores que hoy son personas muy relevantes dentro de la cultura. Entonces ahí se hizo amigo de Eduardo Galeano, por ejemplo. Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Julio Cortázar. La verdad es que aprendió ese oficio de ser periodista aquí en Venezuela. Y eso es una de las cosas que... Bueno, y vos heredaste y tu familia también, ¿no? Ustedes siguieron con Coeyu. Y bueno, y hoy te tenemos como viceministro de Cultura acá, organizador de esta feria de libros fantástica, digamos, o sea, ahí recibiste parte de esa herencia. Todo, todo, todo. Desde muy pequeño, desde los 13 años, con mi viejo yo, yo era Atilio Casal, como le decían, yo era Atilio, como le decían, mi viejo yo lo acompañaba en todas estas cosas y aprendí a ser primero montador, corrector, y tenía que ir a la imprenta y doblaba y hacía negativo, cosas que ya no existen, ¿no? Todos esos materiales me convertí en diseñador gráfico, pero mi interés era ser periodista, ¿no? Este... y por el periodismo entré, antes de llegar al periodismo entré a la literatura. Te quería preguntar por la feria. ¿Cuántas visitantes tiene la Feria Libre en Venezuela? Bueno, después de la pandemia nosotros hemos logrado ir ascendiendo en visitantes. Llega más o menos como a unas 200.000 personas. Es muchísimo. Sí, es impresionante la cantidad de gente que viene. Y sobre todo porque nosotros... Esto es por lo menos un lugar cerrado. Lo hacemos en un espacio abierto, que era en el centro de Caracas, aquí en la Plaza Bolívar. Y en ese espacio era mucho más. Llegábamos hasta 700.000 personas que pasaban. Es decir, claro, porque la gente pasa por ahí y de repente se encuentra con una feria y ya tiene un encuentro con el libro. Algo que no le es muy normal, no le es cotidiano. Y además el acceso al libro. Aquí los libros cuestan muy baratos, especialmente los que hacemos desde parte del Estado. Te quiero agradecer tu tiempo muchísimo. No, por favor. Y una pregunta que le hago a mis entrevistas. Contigo creo que la tengo más clara. ¿El béisbol o el fútbol? Bueno, sí, el fútbol es mucho... Pero me apasiona el béisbol. Es un juego que no se nota, no se siente. De repente hay una bulla y la gente, ¿qué pasó? Es de concentración, de atención, porque hay de todo eso. Ahí es un juego de miradas, hay una cantidad de gestos y que la pelota salga para donde tenga que salir. Eso es ya... Es como... Es casi siempre como si fuera un penalti. Yo no entiendo nada realmente. Carlos Raúl, querido, gracias. No, gracias a ti. No, gracias. No, gracias.